...quienes hemos tenido la fortuna y el privilegio de acompañar a la selección olímpica de fútbol en Sapporo... ...también hemos tenido que pasar esa dichosa cuarentena... ...pero en la capital de la isla de Hokkaido se respiraba otra tranquilidad, no en vano... ...allí no está declarado el estado de emergencia como si lo está en Tokio... ...más allá de los pertinentes 15 minutos para comprar comida... ...teníamos el permiso para desplazarnos apenas a un kilómetro del hotel... ...para entregar el botecito diario de saliva para las pertinentes pruebas PCR... ...unas cuatro manzanas desde el hotel y en ese camino la vida... ...la vida en una ciudad que a pesar de su movimiento no sonaba... ...silencio a cada paso, una ciudad silenciosa... ...donde por cierto encontrar una papelera es misión imposible... ...pero cada paso de ese pequeño recorrido no ha dejado de impresionarnos... ...me ha gustado esa idea de los conos de obra Hello Kitty... ...ese espectacular animalito en movimiento que nos invita a entrar en su interior... ...pero lo tenemos prohibido... ...la torre del reloj de Sapporo, el museo de historia de la ciudad... ...rodeado de un imponente jardín hasta donde se acercan las parejas... ...a realizarse el álbum de bodas antes de la ceremonia... ...la torre de televisión de Sapporo... ...el trato ha sido exquisito... ...puede que echemos de menos la vida en Sapporo... ...ahora en Tokio... ...toca seguir... ...porque a través del reloj de Astupomsters... ...la norteamericana... ...se acero ovech de Astupomsters...